Gracias Señor, Aleluya Gracias Señor Tú conoces mi clamor Cada herida que guardo mi corazón Antes de que salga el sol Tú nunca dejas que despierte mi dolor Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y aunque en medio de las grandes pruebas Te has visto obrar Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como vuelvo a un padre y consejero Tú sabes qué decir Llegas justo a tiempo Y hoy me encuentro Frente a ti Frente a ti Estoy convencido Que tú siempre has sido Que tú siempre has sido Frente a ti Frente a ti Frente a ti Frente a ti Estoy convencido Llegas justo a tiempo Llegas justo a tiempo Llegas justo a tiempo Hoy me encuentro Frente a ti Estoy convencido que tú siempre has sido La mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas Yo estoy convencido que estás a mirar Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado Nunca me has fallado Tú siempre has estado cuando nadie me vista Tú siempre estás conmigo En todo momento Eres lo que necesito Y lo que me digas haré Y aunque en medio de las grandes pruebas te he visto Ahora me has llamado provisto Él me ha dado lo que necesito Como buen, buen padre, consejero Él sabe qué decirte Él llega justo a tiempo Y hoy nos encontramos frente a ti Estoy convencido Que tú siempre has sido La mano que me sostiene Que seca mis lágrimas Estoy más que convencido Que estás caminando Tú siempre vas a Nunca me has fallado ¿Cuánto creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuánto creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas Así que no dudes Porque repentinamente Llegaré el amado a tu encuentro Él te ve cuando nadie te ve Así que no tengas miedo De decir lo que dice tu corazón Porque hay sentimientos tan profundos Que solo nos entiende Dios